Tema de haber vivido mi vida como si yo fuera un simulacro, como si yo tuviera el don de vivir por mí dos veces. De haber dejado a un lado la que importa, emprenda de una vez futura, y de haber malgastado a un borrador es la presente. De no saber que la vida sucede a medida que sucede, y que no hay una vida en serio y otra vida de licencia. Que cada ensayo, cada error en suma forma, las constantes y variables del álgebra de la existencia. Y en esa ecuación que es cosa resuelta estamos esbozada débilmente en el margen de un folio, un blanco. Siento no haber sido tan audaz de un trazo algo más firme, de haber perdido un tiempo de oro en pruebas y ensayos. Y ahora es tarde, algo tarde, pues temo ir ya malherido, temo haberme consumido, como si yo tuviera el don de vivir. Dos veces. Dos veces. Tengo haber vivido mi vida como si yo fuera un simulacro, y he sido un mal actor confiando en la noche del estreno. Pero que pidas el ala que prolongue de segundas funciones, si en ella todo es rol improvisado y relleno. Tengo haberme pasado la vida reuniendo el valor que me falta, y declarando intenciones solemnes frente a un espejo. Dejando las cosas para una mejor ocasión que no llega. En el fondo es todo siempre en vacía y con la mente muy lejos. Y ahora es tarde, algo tarde, pues temo ir ya malherido, temo haberme consumido, como si yo tuviera el don de vivir. vivir dos veces. Dos veces. Temo haber vivido mi vida como si ello fuera un simulacro, como si yo tuviera el don de vivir por mí dos veces. De haber dejado a un lado la que importa, emprenda de una vez futura. Y de haber malgastado un borrador es la presente.